Octavio Paz Su abuelo, don Ireneo Paz, tenía un jardín japonés en su casa, en la casa donde creció Octavio Paz. Entonces él dice que uno de sus primeros recuerdos es un jardín japonés. Y Paz cuenta que en 45, él estaba en Nueva York cuando muere tablada, le piden que escriba el discurso luctuoso y él se va a la biblioteca y se pone a releer la tablada y a raíz de eso se pone a releer también poesía japonesa. A releerla y a leerla por primera vez seriamente y tiene una revelación. Es un momento muy emocionante por lo que dice Paz en ese ensayo. Es que tablada es el iniciador de la poesía moderna en México. Entonces Paz digamos que está ahí viéndose como heredero de tablada a través de la poesía japonesa. Paz está muy relacionado con Japón entre 1952 cuando viene aquí y 1957 cuando se publica Sendas de Oku. Y a lo largo de los siguientes 15 años escribió muchas cosas sobre Japón. Y bueno, en 1956 en medio de eso escribe su poema más famoso que es Piedra de Sol. Lo curioso es esto, el poema más, el haiku más famoso de tablada y probablemente el mejor es uno que dice tierno saús, casi oro, casi ámbar, casi luz, que muy probablemente está inspirado en un haiku japonés. El haiku japonés no dice casi luz, dice apenas tocado por la luz. Pero es muy curioso, ese sauce apenas tocado por la luz, ese tierno saús, y luego el sauce de cristal de Piedra de Sol. Es muy curiosa la coincidencia que en los años en que él está muy metido en cosas japonesas y seguramente leyendo a tablada porque escribe el ensayo sobre el haiku para el prólogo de Sendas de Oku, la primera imagen de su poema más famoso que brota en 1956 en un taxi en Nueva York, sea un sauce también. Su interés esencial por Japón yo creo que lo dice él en el ensayo sobre tablada. Lo que dice pasa es que Japón nos enseña otra posibilidad de ser.